En este video quisiera que habláramos sobre la circulación coronaria. De hecho, el corazón, si bien es cierto, bombea sangre, pero también necesita sangre para su funcionamiento. Y esta sangre es llevada a través de las arterias coronarias, que en este caso las podríamos señalar a continuación con este color un poco azul. Arterias coronarias. Esta misma sangre es drenada cuando ya se ocupa o es ocupada por el corazón a través de las venas coronarias. Entonces podemos hablar cuál es el origen y esto podemos hacer un poquito de disección. Acá quitemos en este caso la aurícula o atrio del lado derecho. Podemos quitar también esto para poder localizar cuál es el origen de las arterias coronarias. También podemos quitar el atrio del lado izquierdo y aquí está lo que nos interesa. Mire esto. Ambas arterias coronarias del lado derecho y del lado izquierdo se originan en la base de la aorta. Es decir, la aorta, específicamente la aorta ascendente, en la base de la aorta ascendente, se están originando ambas arterias coronarias. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Entonces, ¿cuál es el origen de ambas coronarias? Es la aorta. La aorta ascendente en su base, que después se continúa como su callado de la aorta. Pero en este caso, nos interesa saber cuál es el origen de las arterias coronarias. Y ya como dijimos, es la base de la aorta ascendente. Hablemos de las arterias coronarias izquierdas. La arteria coronaria izquierda da dos ramas importantes después de originarse en la aorta ascendente. Las dos ramas que da la arteria coronaria izquierda son la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Son ramas de la arteria coronaria del lado izquierdo. También podemos hablar sobre las ramas de la coronaria derecha. Las ramas de la arteria coronaria derecha son importantes, son las siguientes. La arteria marginal, la interventricular posterior, y también da algunas ramitas que son una ramita para el nodo sinusal, que es parte del sistema de conducción, que son algunas de las ramas importantes. Y una rama que tiene que ver con la aurícula, con el ventrículo derecho. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las ramas importantes de la arteria coronaria del lado derecho? Esta, que es la arteria del ventrículo derecho, la arteria marginal, la arteria interventricular posterior, y también una pequeña ramita que va hacia arriba, que es la arteria específicamente que irriga al nodo sinusal. Entonces, es importante que ustedes memoricen cuáles son cada una de las arterias coronarias, y más importante aún, ¿cuál es el origen de cada una de ellas? De la coronaria derecha, su origen es en la base de la aorta, específicamente la aorta ascendente. Y de la coronaria izquierda, a su vez, también es el mismo origen, la base de la aorta, específicamente la aorta ascendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!